qué tal amigos bueno en este vídeo les quiero mostrar una lámpara beeping g9 con su zócalo g9 esto es de un artefacto eléctrico que yo tengo que armar o rearmar y compré esta lámpara para reemplazarla porque lo que tenía se quemó es de la marca candil duran de 1000 la vida útil es de 1000 a 3000 watts esta es de 3,5 watts y equivalen a 28 de las otras de las lámparas halógenas originales digamos no tipo dicroica pero éstas gastan mucho menos uno se ahorra más o menos 80 por ciento económico de gasto digamos de luz entonces por eso hoy la gente se tira a instalar este tipo de lámpara bueno este es una lámpara de 3 watts y medio cálida da muy buena luz yo las recomiendo no levantan temperaturas como las halógenas comunes así que bueno yo ahora voy a pausar el vídeo voy a armar el portalámparas como van y se los voy a mostrar acá lo tienen armado viene con un chicote de cable marrón celeste que en este caso en este tipo de lámpara no hay polaridad se lo ponen marrón celeste o azul para identificar que va 220 220 directo van y sin problema son muy prácticas fácil de cambiar no hace falta que llamen a un electricista lo pueden hacer ustedes mismos y bueno en este caso yo voy a hacer una reparación e instalación de una quemada por un zócalo también este en este caso voy a hacer un reemplazo y bueno este quería hacer este vídeo corto para mostrárselo son muy recomendables bueno amigos espero que les haya gustado lo que digo siempre es en esto de los vídeos siempre se puede mejorar y lo único que pido son críticas obstructivas bueno amigos hasta el próximo vídeo adiós adiós